Powerlifting, ¿tienen idea de qué estamos hablando? Del 18 al 22 de septiembre se va a desarrollar en Buenos Aires. No va a participar Marcela Lavarro, creo yo. Capaz que sí. Pero sí está con una de las que va a participar. No, no, no. Vos no, Marcelita, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo les va? No, en principio no. Les quiero decir que competir con Martina, que están viendo ahí en imágenes, que tiene 17 años y levanta 385 kilos, imposible. Era imposible participar. Así que, pero vamos a disfrutar porque es una mendocina, la verdad, y que trabaja muy duro en esto. Ha sido ganadora de campeonatos nacionales y ahora este Powerlifting, que va a ser en septiembre en Buenos Aires, del 18 al 22, es sudamericano. Así que, digamos, otro título muy importante que intenta. Acá está precalentando en el gimnasio y nos vinimos tempranito para hablar con ella. ¿Cómo estás, Marc? Todo bien, ¿cómo estás? Coméntame un poquito de vos. ¿Qué es el Powerlifting ahora que vas a participar en este? ¿Cuánto levantás? ¿Desde cuándo? El Powerlifting es un deporte en el que levantás lo máximo peso que puedas en tres movimientos, que son sentadilla, peso muerto y prebanca. Yo empecé a entrenar en septiembre del año pasado. A ver, paramos, pero la sentadilla, así. Claro. Hacémoslo más o menos. Digo, la sentadilla, tenés que, básicamente tenés el peso en la espalda y te agachás y te vuelves a levantar. Eso hace bien para todo, levanta todo, dicen en el gimnasio. ¿Lo segundo? Es prebanca. Estás en un banco acostada y tenés el peso arriba y lo levantás así. ¿Y el tercero? Es peso muerto, es levantarte desde el piso y volver a dejarlo. ¿Es como, por ejemplo, esta barra que tenés acá? Claro, literal, así, pero en el piso y lo levantás. Y tenés que estar derecha y tenés que bloquear rodillas y todo. Marti, ¿hace cuánto comenzaste con esto? Porque sos muy chiquita, tenés 17 años. Empecé a entrenar para Power en septiembre del año pasado. O sea, ahora en el sudamericano cumplo un año. Y nada, ya antes ya entrenaba sola. Pero era para acompañar hockey, que hacía antes. ¿Y los torneos que ganaste, cuáles fueron y cuánto levantaste? Al principio de este año competí en el clasificatorio que fue en San Luis. Que levanté 375 en total. Y ahora en el nacional levanté 385. Donde, bueno, gané y saqué el coeficiente femenino. ¿Eso es lo máximo que se levanta en tu categoría, digamos? ¿Es el que puede levantar más que eso? Ahora en mi categoría yo tengo el récord nacional. De 385 de total. Pero en otros países sí se puede levantar más. Pero también ahora en el sudamericano vamos a ver de ir a romper esos récords. ¿Y ahora cuánto puede llegar, por ejemplo? Ponerle... Porque me parece que un kilo más. Pero levantar un kilo más debe ser mucho esfuerzo y mucho trabajo también. Sí, obvio. No estoy diciendo tanto los kilos que quiero levantar todavía, ¿viste? Pero ponerle que más de... A 400 más o menos en total estoy calculando. ¿Y para eso cómo es tu alimentación? ¿Cómo es tu entrenamiento? Yo estoy acompañada de mi entrenador y mi nutricionista. Mi entrenador me hace las rutinas, todo. Hay un periodo, porque en realidad los entrenamientos de powerlifting duran 12 semanas la planificación. Entonces, y como nosotros desde el nacional hasta el sudamericano tuvimos muy poco tiempo para prepararnos, se acorta la planificación y él me prepara en menos tiempo, por así decirlo. O sea, yo entreno cuatro veces a la semana. ¿Y cuántas horas entrenas? Como tres. Como... Claro, mucho. Sí. Pero bueno. Son tres horas por día y siempre... ¿Y cómo se entrena? ¿Con qué tipo de rutinas? Siempre empezás haciendo los básicos, que son los tres movimientos con los que competís y después haces accesorios. Y no levantás siempre el máximo peso que puedas. En realidad en los entrenamientos levantás menos peso a más repeticiones. ¿Y ahora qué nos podés mostrar? No podés levantar los 380, pues, Dano, bueno, chicas, nos contaban que tenés que tener como un entrenamiento para calentar mucho tiempo. Así que por ahora, ¿qué es lo que podemos mostrar a los mendocinos? Ahora, seguía con calentando y puedo levantar 100, que es para el calentamiento también. Dale, vamos. Si querés, mirá, está su mamá. Sí, decime. Pero pregúntale qué diferencia tiene... A ver, para que acá me van a hacer una preguntita. Sí, el powerlifting con el halterofilia o el levantamiento de pesas tradicional, que conocemos muchas veces, que se practica aquí en Mendoza, por supuesto, y de los Juegos Olímpicos. ¿Qué diferencia hay con eso? ¿O no hay ninguna? Marti, ¿qué diferencia hay del powerlifting con el levantamiento de pesas tradicional que se practica en Mendoza? Porque en el weightlifting, que es el levantamiento de pesas en potencia, ese que me decís, ellos hacen movimientos en potencia, como cargadas, nosotros hacemos movimientos más estáticos. Ellos compiten más en movimientos que son los que son... ¿Por ejemplo, cuáles? Y las cargadas que hacen así y después las levantan. Claro, nosotros no hacemos eso. ¿Y el weightlifting? Ajá. ¿Y el yo no, porque tiene los otros tres específicos? Tenemos tres movimientos que son estáticos. Por ejemplo, ellos no tienen como un pre-banca. Los hacen más en movimiento, son levantamientos de potencia, esa es la diferencia. Bueno, a ver, ¿qué necesitas para levantar? Te digo que voy a hacer lo que voy a hacer porque no puedo levantar. Está bien. Bueno, muñequeras me pongo más que nada para el tema de la que se me dobla. Entonces, cuando voy a agarrar así, para proteger la muñeca. Rodilleras. No es más que nada por protecciones, más que nada para mí, el sentadillo es el movimiento más mental de los tres. O sea, tenés que entrar confiado desde el principio que lo vas a tirar. En los tres, pero este es más. ¿Sabés que cuando vas al gimnasio viste que los profes te dicen no te pares de determinada forma porque con esto es como forzas más las rodillas. Puntualmente en este ejercicio que vos haces, ¿cómo tiene que ser la parada para que tu esfuerzo, digamos, no pueda lastimar o dañar alguna articulación? Eso depende mucho de cada persona, en realidad. O sea, porque cada persona tiene lo que se llama palancas, que es, por ejemplo, vos capasos más altas que yo y vos necesitas hacer un stand más abierto y yo necesito hacer un stand más cerrado, ¿me entiendes? Stand es la forma de pararse. Sí, claro. Las piernas abiertas más cerradas. Claro. Ok. Bien. ¿Qué más necesitamos? A ver. Y el cinturón, que eso es como que... ¿El cinto para qué? Y porque te comprime, entonces vos soltás el aire, o sea, haces presión y eso te hace fuerza en la espalda, entonces nunca te vas a doblar, o sea, al hacer fuerza. ¿En este tipo de ejercicios, qué es lo más importante, digamos, cuidar que vos puedas dañar? Este, por ejemplo. ¿Las rodillas? Decir de las articulaciones. ¿Pero en general, digamos, del cuerpo? Yo creo que tenés que cuidar todo, o sea, porque si no realmente entra en juego las piernas, también los brazos, muñecas, el codo. Tengo amigos que se tienen que cuidar, por ejemplo, más del codo o del antebrazo y decir, bueno, no entra tanto, pero capaz es por el hecho de doblar la barra acá. Es muy depende de cada persona. Ese es el tema con el power. O sea, que son muchos... Es muy personal, depende mucho de cada persona. ¿Los auriculares, por algo? Me concentro más. Ah, bien. ¿No tenés que escuchar en general ningún sonido? No, escucho música. ¿O al contrario? ¿Qué escuchás? Funk. Así, o si no, rock a veces. Pero más que nada cuando estamos cerca de un periodo de competencia yo dejo de escuchar música porque en las competiciones no estamos con música, porque tenés que escuchar las órdenes que te dan los árbitros de sube y baje, porque ellos te dan órdenes. ¿Y eso es por tiempo? No, es cuando ellos ven, por ejemplo, en sentadilla te dan la orden. Vos sacás la barra y te dan la orden de que bajes y vos subís cuando quieras. En pre-banca tenés tres órdenes que es baje, suba y guarde. Y eso sí tenés que esperar y te juega mucho en contra porque acá te llegan a dejar más de un segundo la barra y te puede complicar todo el movimiento. Y en peso muerto es solo suba. No, mentira, es baje, sorry. Sí, Dios mío, qué nervios me imagino en ese momento cuando estás como rindiendo un examen. Bueno, ¿estamos listas? Y hay siempre gente acompañándola, no ha tratado. Claro, ahora va a levantar. Sí, está su mamá, que vamos a ver si... Vení mamá, por favor, no me dice un ratito. ¿Se ha pasado? Va a levantar 100 kilos ahora, nada más. Nada más, nada más, sí, nada más. Digo nada más, es un montón. Es un montón, nada más que 100 kilos. Pero tampoco vamos a levantar los 300 acá, chicos. Bueno, ahí, pongan música, lo que quieran ustedes. Hola, estamos bien. Hola, estamos bien. Hola, estamos bien. Sentadillas. Qué fuerza esas piernas. Ya estaríamos, ya. Claro, ella entrena con 100 kilos, pero en la competencia 385. ¿Cómo cuesta colocar de nuevo la barra, Marcelita, en el lugar? A nosotros, a los seres humanos normales. Claro, me dicen, ¿cuesta colocar de nuevo la barra en el lugar? No, te terminás acostumbrando a hacerlo. Al principio, tenés mucho, es que es muy personal, tenés muchas maniobras. Tipo, yo me encanta hacer esto al principio para concentrarme, pero no cuesta, la verdad, después la dejas y usualmente te ayudan en las competencias. Claro, eso. Marti, aparte de esto, haces otra cosa que vos decís, nada que ver con esto, no sé, me gusta, no sé, la guitarra, no sé, por decir, ¿qué más haces en tu vida? Contame, ¿cómo es tu vida? ¿estudiás? ¿Cómo es tu vida normal? Entreno, voy al colegio. ¿Estás terminando la secundaria? Sí, estoy en quinto de último año, o sea, en último año de secundaria. Estudio también, estoy en el pre-ingeniería civil de la Uncudo. ¿Pensando en tus sueños, ya con esto cerramos, qué te gustaría futuros? Eh, competir en un mundial, definitivamente, jugó el listo. Lo vas a hacer, seguro, y vas a ganar, así que bueno, Marti, felicitaciones. Una genia, chicas, mendocinas, un orgullo. Tremendo. Ya, entrena tres horas por día, y qué bueno, así que el aplauso para ella. Genio. Muy bien, desde acá la aplaudimos, Marce, ¿eh? Fuerte, éxito, suerte no es éxito, es éxito. Vamos, Marti. Éxito para ella, ¿eh? Un aplauso desde el estudio. Un aplauso desde el estudio.